hola hola mi gente gracias gracias por estar aquí en mi canal yo soy eduardo martel el vikingo recuerden que si les gusta el vídeo por favor denme un like citó suscríbanse activen la campana bueno que estamos afuera de la timo vilarina y lo pueden ver acaba de terminarse la pelea de principal del ufc 272 jorge más vidal el cubano no pudo con colby covington gana bien colby covington de manera unánime la lucha fue la diferencia tal vez un asalto a covington me parece que más vidal apenas gana un solo asalto de 4 si es que se le puede dar el segundo las tarjetas fue 50 45 50 44 y 49 46 pero fue muy dominante la lucha de colby decados fue dominante de principio final no tuvo respuesta cruzó tuvo un momento en el cuarto asalto después de haber estado siendo dominado de estaba encima de él colby un momento en el cuarto asalto que más vidal le mete un golpe un derechazo y lo y lo y lo tumba a causa colby pero no tuvo fuerza en ese momento para ir arriba otro más vidal en otra pelea tal vez temprano en este mismo combate hubiera ido encima de colby y tal vez hubiera tenido oportunidad de terminarlo pero no pudo y la diferencia fue sin duda alguna la lucha de colby que no tuvo respuesta no tuvo defensa antiderribo más vidal y ya en el tercer ya en el cuarto asalto incluso estaba muy cansado el cubano el hombre de miami no tenía posibilidad no tenía respuesta para colby que también vive en miami que ahora se hace llamar el miami local y el dueño de miami un par de cosas después de la pelea más vida dijo que simplemente eso que la lucha no tuvo respuesta y fue la diferencia colby simplemente dijo que ahora quiere pelear pelear con dostin poider que hagan la pelea y ese es un combate interesante porque camar usman es el campeón de las 170 de peso vuelta debe ir con leo edwards en el mes de julio cuando venga la international week aquí a las vegas y evidentemente después de vencer dos veces a colby no no hay muchas posibilidades no reales de que ocurra un combate ahora entonces si su apoyo que viene de perder con por la pelea en diciembre pasado por el título de las 155 y que ha hablado de subir a 170 sería un buen combate porque hay cierta rivalidad personal entre ellos dos aquí la gente como ven la gente está saliendo de la arena por un lado aquí este es el lado vía y el lado de la prensa señoras y señores aquí fuera del américa del américa fuera de latimóvil harina viene la de arribita y a ver dónde se ve aquí ahí está latimóvil harina fue muy buena pelea por cierto fue muy buena pelea en las dos últimas de cinco asaltos también fuera muy buena la que ganó dos años sobre moicano fue espectacular moicano tuvo mucha suerte que no le detuvieran la pelea no se la detuvieron y tenía este ojo el izquierdo casi cerrado más vidal viene de tres derrotas consecutivas en realidad viene con tres derrotas consecutivas las dos peleas con usman el anterior por nocao en abril del año pasado en jacksonville y ahora está con con su gran rival personal con colby covington aunque esta fue una buena pelea y no termina noqueado antes de de este combate más vidal firmó una extensión con el ufc por cinco peleas más y es uno de los tres mejores pagados en todo el ufc porque produce mucho mucho pago por evento en algún momento estaremos dando cuánto fue el pago por evento en algún momento daremos después cuando ven agua y 10 de el número exacto de cuánto fue la puerta se había hablado antes del combate de un número espectacular de 6 millones de dólares vamos a ver oficialmente qué es lo que dice de la guay hay que reconocer sin duda alguna el triunfo de colby covington fue sólido fue el mejor en lo habíamos hablado con cerebro los deportes que colby es el mejor colby era más completo que jorge más vidal colby la lucha era muy fuerte y colby se ha convertido en un peleador extremadamente completo en en artes marciales mixtas y que la única razón por la que colby no es campeón es porque hay un talento generacional el mejor libra por libra en la división welter en este momento en el ufc que es camaruzman que ahora quiere pelear con canelo lo vieron ustedes aquí en el canal la la tarde del viernes que dijo que él en septiembre pelea con canelo en julio tiene que pelear con león edwards en la semana de esta de de todas las festividades del ufc el internacional pero él dice que en septiembre va con canelo eso no 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 lo creo por ahora no es que no vaya por ricos qué cosa puede pasar en los deportes de combate pero no veo que ocurra ahora al final hay que reconocer señoras y señores más vidal no estuvo desgraciadamente al nivel de de colby colby fue muy dominante colby tenía claro su plan intercambión en varios momentos golpeó a más vidal en el cuarto corre riesgo que es cuando más vidal lo conecta y ahí pudo correr más es decir estar en peligro pero más vidal había sido tan atacado tan dominado desde arriba había gastado tanta energía tratando de salir de abajo de colby covento y quitándose los golpes de covento que no tuvo fuerza para ir para tratar de hacer más daño dos cosas temprano primero metió un dedo colby en un ojo de más vidal no se da cuenta el referido y se lo dice para comenzar el segundo asalto porque lo vio en la repetición y hubo un golpe bajo en el segundo asalto de colby covington que si lo vio herding y que si le llamó la atención lo estoy diciendo simplemente como notas adyacentes no a lo que estamos hablando pero al final señores y señores no creo que haya ninguna duda que colby ha ganado y ha ganado bien aquí en las vegas hemos presenciado a un peleador que estaba muy preparado no se dieron las manos de ninguna manera después de la pelea cada uno cogió por su lado habló primero colby después habló jorge y cada uno se fue aquí estamos a la espera de que vengan a la sala de prensa aquí estamos bien esta es la sala de prensa que simplemente está aquí adyacente a latim móvil harina que están viendo la seguridad señoras y señores ahí está uno de los hoteles es si no me equivoco es el escalivo y aquí arriba está la latim móvil harina señoras y señores ahí la tienen vamos a ver qué es lo que pasa ahora en la conferencia de prensa que es lo que lo dicen los protagonistas y ver si viene jorge más vidal normalmente viene el ganador a veces viene el perdedor pero no necesariamente viene el perdedor de salud da la impresión que los dos salieron bien sobre todo jorge que fue el más golpeado da la impresión si tenemos alguna noticia alguna novedad se la vamos a dar aquí como siempre les digo por favor si les gusta el vídeo antes de seguir hablando de un like citó por favor de corazón de mero un like un dedito para arriba después se suscribe activen la campana pero empiece por un like citó señoras y señores muy sólido el triunfo de colby covington demasiado sólido se merece todo el tiempo el triunfo estaba más preparado y fue más completo no no logró descifrar la lucha de colby jorge más vidal no logró conectar sólido durante la pelea y dominar es decir estuvo hacia atrás estuvo hacia la cerca y todo el tiempo básicamente todo el tiempo estuvo tratando de evitar ser derribado y castigado en esta pelea el 49 46 puede ser justo el 50 44 también porque estamos hablando de de tal vez el tercer asalto en que le dieron con todo en el cuarto hizo algo jorge pero que va no fue no fue rival en el sentido de que no tuvo oportunidad de ganar este combate fue muy justo el triunfo para colby covington y creo que hay que reconocerlo es un excelente peleador se ha preparado ha mejorado muchísimo y con la gente de mb y máster se ha convertido en un peleador completo sin duda alguna colby covington señoras y señores aquí estoy con todos ustedes si les gusta el vídeo por favor desde las vegas aquí estamos miren ahí está las vegas para todos ustedes señoras y señores ahí la tienen las vegas denle un like citó para seguir con ustedes suscríbanse active la campana para que no se pierda ningún 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 programa gracias por estar aquí yo soy eduardo martel el vikingo